Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, nuevamente aquí cumpliéndoles la cita a nuestros oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Con esta bella música les estamos dando la bienvenida a este, el programa que llega al campo colombiano. Sí, señores, Julia, Julia del maestro Jorge Velos, aquí está. Bueno, qué mejor con esta música para hablar de un interesante programa que están realizando aquí en el departamento de Cundinamarca, la agencia de comercialización e innovación para el desarrollo de Cundinamarca, tiene que ver con todos nuestros productores de mango, que ahora le van a vender directamente a Postobón, una empresa, por supuesto, aquí de la casa, para así evitar la intermediación y tener una mejor calidad de vida, pero también mejores ganancias. Sean todos bienvenidos a Tierra de Sueños. Abonando terreno. Bien, para hablar de esta interesante apuesta, saludamos al señor César Carrillo, él es el gerente de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. Señor Carrillo, muy buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Vamos a hablar hoy de un tema bien importante que hemos hablado durante todos estos días, es de los productores de mango aquí del departamento de Cundinamarca, que le están vendiendo directamente a Postobón, incluso sin intermediarios, que es algo bien bien importante, porque eso ayuda al tema, pues, de la misma productividad, pero sobre todo de las ganancias de nuestros productores, en el caso, pues, del mango. Inicialmente, le pregunto para orientación de muchos oyentes, señor Carrillo, ¿qué es la Agencia de Comercialización? Bueno, la Agencia de Comercialización es un proyecto bandera del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, precisamente para eludir esa intermediación que le agrega precios a los productos, pero no valor. No sé si me hago entender. Sí. Hay personas que que intermedian, ganan plata, pero pero no no le hacen nada al producto, no lo mejoran, no lo transforman, no lo empacan, no lo transportan. Entonces, esas personas, lamentablemente, se están quedando con la utilidad de los campesinos, que son los que duran meses y a veces hasta años haciendo el cultivo, y un intermediario que no hace mayor cosa se queda con la utilidad. Ese es uno de los objetos principales de la Agencia de Comercialización, y dentro de los programas que tenemos, es precisamente juntar compradores finales con los productores pequeños del departamento, y cuando eso sucede, el precio de venta para el campesino se duplica o se triplica, es muy importante. Y sí, además pagando como de contado. ¿En qué consiste hoy? Ya hablemos entonces de este tema de los mangos, de este proyecto con la Agencia de Comercialización, y también, por supuesto, directamente con Postobón. De acuerdo, este es un proceso que lleva hace ya algunos meses, han habido altas y bajas, y pues digamos que la idea es que el mango del departamento de Cundinamarca, Cundinamarca tiene casi diez mil hectáreas, el mango, es un gran productor en el país, y es un mango de alta calidad, se ha comprado directamente por Postobón. Ya arrancamos más de treinta toneladas a la fecha, tenemos una meta de mil toneladas para el dos mil veintidós, y la idea de la agencia es facilitar las cosas para que eso suceda. Entonces, ponemos el centro de acopio, ponemos los camiones para que se transporten, ayudamos a la asociatividad, vamos a arrancar unos procesos para fortalecer el cultivo, para combatir la mosca, que es uno de los problemas que tiene el mango, y hacer todo lo que sea necesario para que el pequeño productor pueda vender a buen precio, como sucede cuando le vende directamente a Postobón, y obviamente para que Postobón obtenga una alta calidad en el producto, y sobre todo la certeza del abastecimiento para la producción de esos productos. Entonces, es un trabajo arduo, pero al hacer eso, gana el productor y gana, en este caso, el industrial. ¿Cómo se generó esa alianza con Postobón? ¿Cómo logran ustedes llegar directamente a ellos para que tengan ese contacto directo, en este caso, con los productores de mango? Bueno, bueno, nosotros en la agencia tenemos un equipo de trabajo distribuido por cada canal, entonces está el canal de exportaciones, el canal de mercados campesinos, el canal de agroindustria, de hoteles, restaurantes, y en cada canal, pues, tenemos unas estrategias de ventas y de mercadeo. En este caso, Postobón hace parte del grupo de agroindustria, y nosotros, pues, con la ANDI, con los gremios, llegamos a todas las industrias a presentarle el portafolio al departamento, o sea, es una labor netamente de ventas, y les, y pues, digamos, fortalecemos la propuesta con el acompañamiento que hace la agencia, sobre todo en temas logísticos. Esta relación de Postobón con la provincia del Tequendama, en Cundinamarca, lleva ya varios años, no arrancó de cero, nosotros estamos construyendo sobre lo que encontramos, hubo problemas en el pasado, distribución de utilidades, etcétera, y ahí la agencia entra a fortalecer los procesos de asociatividad, a solucionar los problemas, y pues, a garantizar que esta sea una relación de largo plazo, y que, por el contrario, el área sembrada se incremente, en virtud que ahora el negocio es rentable. ¿Cuántos productores, escúseme, se están viendo beneficiados con esta alianza con Postobón, entre ustedes, por supuesto, la agencia de comercialización y Postobón para ayudarles en, aquí en el departamento? Pues, en este momento tenemos productores como de unos 10 municipios, de Mesitas, de Biota, de Anapodna, de Quipile, de Apulo, de Anolayme, Cachipay, prácticamente toda la provincia del Tequendama. En el departamento de Cundinamarca son aproximadamente unas 600 asociaciones campesinas, y acá en este programa fácilmente unas 60, y usted sabe que en estas asociaciones es el productor y toda su familia, ¿no? Los que ayudan en el cultivo. Entonces, realmente el impacto es mayúsculo, y aquí le estamos llegando a la población más pobre del departamento. ¿Cuántas familias, escúseme? Fácilmente 60 asociaciones compuestas en promedio con 20 familias. Eso es importante. ¿Les ha cambiado la calidad de vida de esos productores al tener de una u otra manera un poco más de dinero antes vendiendo a través de los intermediarios que no les pagan a buenos precios, mucho menos de lo que ellos invierten tanto tiempo allí a sol y sombra cultivando, y ahora en recibir un poquito más de dinero? Sí, yo, digamos que este es una, este trabajo muy bonito, el objeto social de la agencia es hermoso porque realmente, pues, pasar de vender una canastilla de 5 mil pesos a venderla en 12 mil, por ejemplo, eso es la diferencia entre ganar o perder, entre ser rentable, entre llevar comida a la mesa, entre poder enviar a sus niños al colegio, en fin, es un tema realmente impactante porque cuando cuando se aumenta el precio de venta automáticamente, pues, toda la cadena responde, y ante un sector agropecuario que tiene tantos líos con el precio de los insumos, con las carreteras, con el agua, pues, evidentemente poder vender a mejor precio, pues, se constituye una solución estructural de fondo. Claro. ¿Cuántos, en cuánto tiempo cree usted, cuánto tiempo se van a mantener más esta alianza, o es solamente por esta coyuntura? No, 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 la idea precisamente es crear toda la estructura, el centro de acopio, nosotros ahorita compramos unos camiones precisamente para ponerlos a disposición de los campesinos, para que sea permanente, fortalecerlos, vincular a los jóvenes campesinos, el proceso que se han ido para las ciudades y han abandonado el campo porque el negocio es más rentable. Al ver que el negocio empieza a dar, la gente, como decimos nosotros, migra al campo, que es un concepto muy bonito. Así como la gente migró a las ciudades, lo que vamos a empezar a ver es una migración al campo de jóvenes entusiastas que vienen a convertir sus incas en empresas, como debe ser. Claro. Para este 2022, ya ustedes como agencia como tal, agencia de comercialización aquí de la gobernación de Cundinamarca, ¿qué tienen planeado? ¿Cuáles son de pronto sus objetivos más cercanos para ayudar a los productores en el departamento? Por cada canal que le comentaba, tenemos unas estrategias montadas. Le voy a dar dos o tres ejemplos. Compras públicas. Entonces, con la alcaldesa de Bogotá tenemos una alianza que hizo el gobernador de Cundinamarca y los gobernadores de la RAPE para que lo que compra Bogotá en comida sea abastecido por la región. Eso es un reto mayúsculo porque lo que compra Bogotá para la alimentación escolar o para los programas sociales, pues es muy importante. Bogotá tiene toda la voluntad y ahora nos corresponde a nosotros organizar la oferta. Mercados campesinos, inundar la ciudad de Bogotá con con los sabores y los olores del campo directamente de nuestros campesinos. Las plazas de mercado del distrito al servicio de los de los de los cundinamarqueses y de los habitantes de la región RAPE, agroindustria, hoteles. Yo no sé si si les si lo han mencionado. Nosotros pusimos un restaurante que se llama Una Mía en la ochenta y tres con trece. Sí, sí. Precisamente. Con la esposa del gobernador, del gobernador creo ya que lo maneja, ¿cierto? Angie es una de las líderes, el proyecto es de la agencia que estamos hablando, que estamos presentando en esta oportunidad. Es un proyector bandera del gobernador, le hemos metido todo el corazón y lo bonito es que todo lo que se vende ahí va para el campesino. O sea, la utilidad se la que entonces ahí vendemos productos a muy buen precio, procesados, café, mermelada, chorizos, embutidos, el bar, artesanías, y es en el mejor sitio de Bogotá, se vende caro y eso va directamente al campesino. Entonces es algo novedoso que nos está dando muy buen resultado porque promocionamos el departamento de Cundinamarca y todo lo bonito que tiene, pero además muchos productores y artesanos y emprendedores están viendo beneficiados directamente. ¿Hace cuánto ustedes vienen trabajando directamente con los productores de Cundinamarca? No solamente pues de mango, hoy que estamos hablando de mango, pero sí de otros productos y que sienten ustedes que han mejorado, ya decíamos su calidad de vida, pero que de una u otra manera evitan esa intermediación. A veces es necesaria en ciertos aspectos, es necesaria e importante, pero en otras oportunidades lo que hacen es aprovecharse de la buena fe, de la humildad y de la necesidad de nuestros productores del campo. La agencia lleva seis meses, pero el trabajo, por ejemplo, de CUNAMIA arrancó desde que arrancó el gobierno y digamos nuestras secretarías de agricultura, competitividad, de asuntos internacionales, pues vienen trabajando en esa misma línea. Lo que hace la agencia es como coger la sombrilla y agrupar todos esos esfuerzos para tener mayor impacto. Nosotros sí vemos que la gente empieza a recibir mayor dinero y a manifestar pues que esto es lo que se estaba haciendo falta. Yo creo que el modelo de la agencia pronto lo imitarán a nivel nacional. Hace un par de semanas hicimos un encuentro en Guatavita con los presidentes de las asociaciones campesinas, que les estábamos entregando una tarjeta de rea agropecuaria para que compren insumos agrícolas. Ellos van y compran y les entregan el doble. Nosotros pagamos la otra mitad. Es un programa que lanzamos y la gente pues muy contenta porque pues es enfocarnos en primero el motor de la economía cundinamarquesa. Segundo, en los más pobres del departamento. Y tercero, pues quitando algunos intermediarios que como usted lo dice, no todos son malos. Sí. O sea, un intermediario que transporta pues tiene que ganar. Un intermediario que acopia y lava, pues tiene que ganar. Pero lamentablemente hay intermediarios que no le hacen nada al producto. Se aprovechan. Ni siquiera ponen plata. Y se aprovechan y algún día le... Las historias que nos cuentan los campesinos son demasiado tristes. Ellos durante un año siembran cualquier producto, tomate, y un señor en media hora se gana más de lo que se ganó el señor que siembra el tomate sin poner un peso. Entonces... Muy triste. Esa es nuestra lucha. Qué bueno. Y me alegra mucho el trabajo que ustedes vienen realizando aquí por nuestros productores del campo en Cundinamarca. Señor César Carrillo, gerente de la Agencia de Comercializadoras de Cundinamarca. Gracias por habernos acompañado en esta madrugada aquí en Tierra de Sueños. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Mango es un ejemplo muy bonito, pero pues la misma historia se la puedo contar con mango, con tomate cherry, con otros productos que estamos trayendo de diferentes partes, abasteciendo restaurantes, abasteciendo hoteles, abasteciendo los mercados campesinos. Hace un par de meses lanzamos el e-commerce, que es cunamia.com. Entonces, cuando la gente compra en cunamia.com, pues le está comprando al campesino directamente y no a un intermediario. Y así, cualquier cantidad de canales y un ejército de personas que nos dedicamos a ser como los vendedores de los campesinos del departamento de Cundinamarca. Bueno, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños. Esperamos que, como siempre, este programa haya sido de su agrado. Les recuerdo en nuestra línea de WhatsApp, 310-799-1373. Y vamos de inmediato con las noticias. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.